Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Ha llegado ahora el momento de presentar a Fabiana Vergara con su columna de discapacidad Fabi, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ille? Feliz viernes para vos Feliz viernes ¿Todo bien? Todo en orden, muy bien, nada puede fallar hoy No, nada, nada puede fallar Es viernes Hoy más temprano Más temprano, sí, hicimos un cambio Cambiamos de doctor por doctor y cambiamos también de bloque con vos Muy bien, sí, sí Obviamente es bueno a veces hacer algunos cambios, ¿no? Bueno, hoy no vamos ¿Eh? Hoy no vamos con eso No, bueno Fabi, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a comenzar en el día de hoy Hemos traído otra de las enfermedades que son lamentablemente genéticas Y que es la ataxia Que como decíamos, es una enfermedad que es hereditaria Que ocasiona un daño progresivo en el sistema nervioso Con síntomas que son bastante variados Básicamente resulta de la degeneración de tejidos nerviosos en nuestra médula Y de los nervios que controlan los movimientos musculares Tanto en los brazos como también en las piernas Y en este caso, hablar de causas Como mencionábamos, es algo genético Es decir, que hay genes defectuosos en los padres que causan esta enfermedad Si hablamos de síntomas, debemos contar que comienzan comúnmente entre los 5 y los 15 años de edad Pero hay raras ocasiones que aparecen los primeros síntomas a los 18 meses Es decir, en niños bastante pequeñitos O también pueden aparecer en personas que tienen 30 años de edad aproximadamente El primer síntoma que se puede conocer, que se puede ver Suele ser dificultad al caminar En una persona que empeora gradualmente Y lamentablemente se propaga lentamente hacia los brazos y luego hacia el tronco Otro síntoma inicial es la deformidad en los pies Y con el paso del tiempo, lamentablemente los músculos van atrofiándose En especial en los pies, en las partes inferiores de las piernas y también en las manos Hay pérdida de reflejos de los tendones también En especial en las rodillas, en las muñecas, en los tobillos Es decir, esto va avanzando, va progresando lentamente También puede haber escoliosis, que es el encormamiento de la espina dorsal hacia un lado Y hay, por lo general, dolor de pecho, falta de respiración, palpitaciones, falta de aire Hay algunos problemas cardíacos también Otro de los síntomas, hay dificultad para hablar No pueden coordinar algunos movimientos precisos en la lengua y tampoco en los labios Y esto hay que decir, Guille, lamentablemente El cerebro y la inteligencia, el entendimiento de la persona no se ve alterado Es decir, que está consciente de absolutamente todo lo que le va sucediendo El diagnóstico ese lo hace a través de un examen clínico Obviamente con el profesional que irá evaluando la patología Y con una buena atención médica Muchas, muchas personas sobreviven pasados los 35 años después del diagnóstico de esta enfermedad Y si hablamos de tratamiento, como venimos contando hace algunos viernes atrás Y tratando enfermedades genéticas No hay algo eficaz, pero sin embargo Muchos de los síntomas y de las complicaciones que causan esta enfermedad Pueden ser tratados para mantener una calidad de vida óptima en la persona Si hay diabetes, que puede haber, en este caso, en esta enfermedad Se trata con medicamento y también, como sabemos todo, con dieta Que es fundamental Pero, lamentablemente, no tiene cura Es una enfermedad que va progresando Y obviamente que lleva a la inmovilidad directamente de las piernas, de los brazos Inclusive del tronco de la persona Así que la queríamos traer para contar Si bien es difícil llevarla Pero lo bueno es que a los síntomas se los puede ir controlando Guille Bueno, Fabi, muy interesante Como siempre hemos conocido un poco más Enfermedades que, lamentablemente, son muy dolorosas Sí, por lo general las genéticas son así Y hace algunos viernes atrás venimos trayendo enfermedades que son musculares y genéticas Y que son bastante complejas de sobrellevar Y algunas son desconocidas Sí Por eso estamos en este ámbito Tratando, obviamente, que vamos a ir buscando otras patologías también Pero hemos traído las genéticas para ahondar un poquito más Muy bien, Fabi, muchísimas gracias Vamos a dar vías de comunicación para que la gente pueda estar en contacto con vos Porque me parece muy interesante esto Sé que te buscan mucho Sé que sos muy solicitada Gracias a Dios Así que, bueno, démosle a la gente el medio de comunicación Bueno, hay un mail que es fabiana.vergara85.gmail.com O directamente, bueno, van dejando acá en el canal las consultas Y nosotros vamos respondiendo, Guille Y vamos a agradecer también a Mosaicos de Vida Que nos siguen acompañando en las heras 280 Y el teléfono de ellos es 497-8569 Tratan diferentes tipos de discapacidad en jornadas simples y dobles Perfecto, Fabi, nos hacemos eco, por supuesto, de acá, de toda la gente Que agradece por las enfermedades que traes todos los días Y la claridad, sobre todo, que es lo que resaltan siempre Con la que explicás toda la información que traes Si bien son duras y hay algunas enfermedades raras Pero tratamos de buscar los términos que se puedan comprender No términos médicos Para que la gente pueda conocer un poquito más Perfecto, antes nos queda algo A ver Todos por la inclusión Todos por la inclusión El día martes de 18 a 19 En FM Metropolitana 100.5 Ahí también vamos a estar Perfecto, Fabi, nos reencontramos el próximo viernes Hasta el viernes Que tengas una excelente jornada y un excelente viajecito Muchísimas gracias Nos vamos hacia la zona de Orcomoche Con la asociación Tiflotuc Que están realizando un encuentro aquí en este fin de semana Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver ¡Buenas gracias, amigos! ¿O has conseguido su experiencia itu? Si tiene儀 Vale ح que la palabra